Si se han acercado hasta el centro durante esta semana, habrán podido comprobar cómo una de sus grandes intersecciones, la rotonda del cable inglés, está en obras, lo que complica el tráfico rodado en horas punta. El motivo de estas obras es por los trabajos que se están realizando en la plataforma del cable inglés, en el tramo elevado sobre la Glorieta de las Almadrabillas. Con el fin de garantizar la seguridad en la zona, el Ayuntamiento de Almería ha autorizado la modificación parcial del tráfico en esta rotonda, donde confluyen la avenida Cabo de Gata, la carretera de Sierra La Milla, la carretera de Ronda y la calle Rafael Alberti. El presidente de la autoridad portuaria ha pedido perdón por los problemas de tráfico que ocasionan estos trabajos. En estos momentos estamos casi en un 50%, y desde luego quiero agradecer la colaboración que está teniendo el Ayuntamiento con la autoridad portuaria, porque en estos momentos donde tenemos que actuar en la rotonda y la obra se está realizando, estamos causando también un problema de tráfico que el Ayuntamiento ha puesto gran parte, y desde aquí también pedir disculpas a todos los usuarios de esa rotonda, puesto que la obra, hay momentos que hay que pasarlo mal, y ahora estamos en ese momento. Creo que va a durar muy poco, pero eso hará luego cobertura a que podamos tener el gran paseo deseado por todos los almerienses. Una reorganización del tráfico en la rotonda que estará vigente hasta la tercera semana de febrero aproximadamente.